Enfermedad del espíritu y reconciliación. Nuestra alma también se puede enfermar. Esto es más grave que un cáncer o un trauma psicológico. Un sábado, llegó a la piscina de Besata, que significa casa de misericordia. Vio a un hombre que yacía sobre su lecho y le ordenó, levántate, toma tu camilla y anda. Aquel hombre que llevaba 38 años paralítico encontró gracia delante de los ojos de Dios, se levantó y comenzó a andar. Luego el maestro se lo encontró y le advirtió, mira que estás curado, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Jesús de ninguna manera afirmó que si pecaba se quedaría más de 38 años paralítico, sino que el pecar sería peor que 38 años de parálisis. Es más, el pecado no sólo es una enfermedad, sino que necesariamente produce muerte. San Pablo afirma que el salario del pecado es la muerte. El pecado produce la muerte en cuanto nos priva de la vida de Dios, o mejor dicho, de Dios que es la vida. Me dejaron a mí manantial de aguas vivas y se construyeron cisternas agrietadas que el agua no puede contener. El pecado básicamente consiste en una falta de fe en Dios, generalmente provocada por un exceso de confianza en nosotros mismos. Es creer más en nosotros mismos, nuestros valores, pensamientos, seguridades, etcétera, que en Dios. El fruto prohibido del paraíso es el hombre que confía más en sus propios medios para lograr la realización de su ser que en el camino propuesto por Dios. El pecado perjudica más al hombre que a Dios mismo. ¿Es acaso a mí a quien hieren sus rebeldías? ¿No es más bien ustedes mismos para su propia confusión? Dios nos ama tanto que sabiendo la atadura que produce el pecado en nosotros, nos prohíbe pecar, nos prohíbe ser esclavos. La sanación completa consiste en que somos liberados de la ley del pecado que nos lleva a hacer el mal que no queremos y nos impide hacer el bien que nos proponemos. Es decir, Dios no sólo nos perdona el pecado, sino que nos fortalece para no volver a pecar. Aún más, cambia nuestro corazón para querer y hacer lo que Él manda, no porque está mandando exteriormente, sino como imperativo que brota como exigencia del propio ser que ha sido transformado por su Espíritu Santo. No hay hombres más hombres que aquel que ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Dios es el Dios de los perdones, quien siempre perdona y perdona para siempre. Por su parte, Él ya nos perdonó todos nuestros pecados. La sangre preciosa de Cristo en la cruz es la medicina sanadora de nuestros pecados. ¿Qué Dios hay como tú que quite la iniquidad y pase por alto la rebeldía de su pueblo? Tú no mantienes tu enojo por siempre porque eres un Dios que te complaces en el amor. Tú te vuelves a compadecer siempre de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades. Tú arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. A nosotros corresponde tomar, hacer nuestra esa medicina mediante la fe y la reconciliación. Por la fe, nos apropiamos los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Por la conversión, ponemos en juego todo el potencial de los frutos de su redención. Basta confesarnos pecadores frente a su misericordia para ser perdonados. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. En este campo juega un papel impredecible la reconciliación que es el sacramento del encuentro de alegría, porque es el regreso del Hijo amado a la casa de su Padre misericordioso que le pone zapatos nuevos, es decir, dignidad. Vestido fino, es decir, vida nueva y anillo, es decir, de heredero. Organizando además una fiesta, porque el hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Jesús envió a los apóstoles a resucitar muertos y no hay gente más muerta que aquella que ha perdido la vida de Dios por el pecado. Sin embargo, muchos no entienden todavía este bello sacramento y aún le tienen miedo y buscan mil excusas para no confesarse. El Padre, Emiliano Tardif, nos cuenta unos bellos testimonios. Había un sacerdote que trabajaba en una pequeña aldea en el polo norte para ir al pueblo más cercano donde radicaba otro sacerdote para confesarse. No había carretera y debía tomar una vieja avioneta. Por esta razón, él le explicaba. Yo ya no me confieso porque irme a confesar por un pecado venial me sale demasiado caro el viaje en avioneta y si tengo pecado mortal, me da miedo subirme a ese viejo aparato. En una ocasión, yo regresaba a mi pueblo en mi auto. Sin darme cuenta, rebasé el límite de velocidad hasta que me alcanzó un policía en su motocicleta. Me detuve y se me acercó aquel policía con su pistola. Enojado porque tenía muchos minutos siguiéndome y yo no me detenía. Cuando le entregué mis papeles y los leyó, me preguntó. ¿Es usted el famoso Padre Tardif? Sí, contesté. ¿Desea usted confesarse? Él se asustó tanto que me entregó inmediatamente mis documentos y me dijo que tenía demasiada prisa. Con todo y pistola tenía miedo a confesarse. No hubo multa ni confesión por el miedo que él tenía. Le tememos a la confesión porque no entendemos que es el sacramento del amor de Dios. Siempre que le pedimos perdón al Señor, sea lo que sea, él nos perdona. Él jamás escandaliza de nuestros pecados. Sólo espera que lo reconozcamos y que le pidamos perdón sin excusarnos ni minimizar la falta. Solamente existe un pecado que Dios no puede perdonar. Aquel del que no le pedimos perdón. El pecado que no reconocemos como tal. El que autojustificamos. El sacerdote es el ministro del perdón de Dios. No es juez, no es verdugo, sino el canal a través del cual pasa la misericordia divina. No existe labor más profunda y efectiva que acoger al pecador enlodado por el pecado y ponerle a la puerta del paraíso. El sacerdote es la única persona en toda la parroquia que tiene el poder de perdonar los pecados y de presidir la eucaristía. Nadie lo puede reemplazar. Cada vez que el sacerdote confiesa, es un profeta de Dios que en nombre del Señor nos dice, yo te absuelvo de tus pecados. Habla en nombre de Dios. Además, así como la eucaristía es el lugar privilegiado para recibir la sanación física, la reconciliación es el mejor momento para orar por la sanación interior. Un sacerdote me objetaba muy convencido. No puedo orar detenidamente por cada persona porque entonces no me alcanza el tiempo para el trabajo. Yo le contesté. Pero, ¿cuál es su trabajo sino liberar a los oprimidos y ser ministro de la reconciliación? Él pensaba que pintar el salón parroquial era su trabajo y sacrificando lo suyo propio, lo que nadie más que él podía hacer, realizaba lo de otros muchos. Hay otros que prefieren contar el dinero de la cooperativa que contar a la gente las maravillas de Dios y liberarlas de sus esclavitudes. Convalescencia. Para cualquier caso de enfermedad que hemos visto, la etapa de convalescencia es de capital importancia, pues de ella depende la total recuperación. En el ministerio de curación física, interior o de liberación, sucede lo mismo. Cuando el Señor ha intervenido de manera asombrosa o milagrosa, la persona necesita una etapa de convalescencia para no recaer otra vez. He aquí unas ideas de lo que entendemos como convalescencia. La vida sacramental. La persona que ha recibido una curación de parte del Señor necesita un alimento especialmente tonificante que Dios nos ofrece a través de los sacramentos. Incluso hablamos de la vida sacramental porque es vida y vida divina en la que se comunica a través de ellos. No es posible prescindir de los sacramentos si se quiere una recuperación total. La oración es el contacto directo con la fuente de la salud. El contacto con el Señor es más importante que el suero o el oxígeno para un enfermo. Si rompemos este conducto, nos exponemos a perder algo más valioso que la salud física o interior. La oración. La oración es una comunión de amor. La palabra de Dios purifica y sana. Ni lo sanó hierba ni emplasto alguno sino tu palabra que todo lo sana. La escritura leída y orada con fe es la más eficaz medicina porque es palabra de vida eterna. Algunas veces se pierde el fruto de una sanación integral porque la persona se aísla y no se integra a la comunidad. Es más, podemos afirmar que Dios quiere que este sanó en su totalidad del cuerpo de su hijo y no sólo algunos de sus miembros. La sanación completa se da en la medida que vivimos el misterio de ser el cuerpo de Cristo, comunidad de fe y amor con la esperanza de la patria definitiva. Todos buscamos la felicidad y por eso queremos la sanación. Sin embargo, la sanación completa la encontramos en las bienaventuranzas de Cristo Jesús. Jesús nos ha dado una regla de oro para ser felices. Hay más alegría en dar que en recibir. En la medida que salgamos de nosotros mismos para darnos a los demás, alcanzaremos la perfecta sanación. Cuando Jesús liberó a María Magdalena de siete demonios, siguió una larga etapa de convalescencia hasta su recuperación total. Si nos damos cuenta, María Magdalena tuvo estos puntos antes enunciados.